Una noche como hoy, fue la que estuve esperando hace tiempo más, baby Pa' cumplirte las fantasías, baby Y yo siento que estás ready, cierra los ojos y te voy a sorprender Tu perfume siempre ready, completita yo te voy a comer En la cama llueve, cuando te quepa todo se caliente, sube la tarde Si tú quieres, tú me dices y te busco en el Mercedes, yeah En la cama llueve, cuando te quepa todo se caliente, sube las paredes Humay, baby, esta noche vamos a hacer historia, vamos a irte si te atreves Bebe, tu cama llueve, me compré la macerati, quédate con la Mercedes Sube foto y bronquea, porque la que puede, puede Todas tus historias aunque no te siguen las redes y bajas pa' San Juan de Vaya Vente la toalla, vamos pa' la playa, ya no me quedo en el haya Hacemos posiciones que nunca se ensayan, yo no soy actor pero nos matamos en la raya En la cama llueve, cuando te quepa todo se caliente, sube la paredes, si tú quieres, esta noche te busco en el Mercedes, yeah En la cama lleve Cuando te quepa todo se calienta Sube las paredes, fuma y bebe Esta noche vamos a hacer historia Amo, ahí está tú te atreves Bebe, qué rico que lo hagamos cuando llueve Quisiera repetirle el otro bebe Dime si como que ya te hace tú te atreves Buscarte una vez y te dirás Tu perro soy un huracán, un huracán Si yo es lo que tienes puesto Y si me das la oportunidad Yo te puedo demostrar Te decía por texto Lo que iba a hacerte es volverte Es posarte a la cama y hacerte mía No contaba con hacerte Que cuando yo llegara yo estaba prendida Es un toque de trenes cuando conmigo te vienes No sé qué es lo que tienes Que hago lo que me ordenes Tú eres la jefa, no tu mayor como Tú te pones nerviosa cuando me asomo Porque te encanta, tú no te aguantas No meto presión, tú te adelantas Tu boca, tu cuerpo, tu cara y tu pelo Tú te trepas encima Yo siento que estoy pesciado Yo quiero mi bandida Sobre un hotel Apocalúz En conexión con Ponamá Nadie mejor que tú Apocalúz En la cama llueve Cuando te trepa y todo se calienta Sube las paredes Si tú quieres Esta noche tú buscas la Mercedes En la cama llueve Cuando te trepa y todo se calienta Sube las paredes Sube las paredes Esta noche vamos a hacer victoria Vamos a irte a lo que usted atreve Me sigue o no me sigue todavía La presión Deco y el corte Dising y Ander Matías Medina Sonando en tus oídos Ahora sí D-D-D-J Now Meets D-D-J Gracias.